Los talleres comienzan con un encuentro en el que el director se presenta a los alumnos y se les acerca el mundo del cine y sus entresijos. Luego se proyectan una serie de cortometrajes dirigidos por el mismo Miguel Becerra, complementados con sus correspondientes coloquios. Las películas proyectadas son La guarida del lobo hombre, La mirilla, Nana y Melodías tóxicas. El director de cine Miguel Becerra mostró su ilusión por comenzar esta experiencia y explicó su contenido. También destacó que los alumnos de San Enrique se han mostrado muy receptivos y participativos con este taller de iniciación al cine. Bueno, pues hoy empezamos aquí en este colegio, San Enrique de Guadearo. Y bueno, ha sido un ofrecimiento que se me hace desde la Concejalía de Cultura de San Roque para dar unas charlas, unos coloquios a los niños sobre temas de cine y aprovechando el tema de los coloquios, le ponemos unos cortometrajes que son míos y entre cortometraje y cortometraje vamos hablando un poco sobre lo que es el cine, lo que es un cortometraje, cómo se estructura una historia. Y la verdad es que hemos empezado hoy y estoy muy ilusionado, muy contento porque los niños están respondiendo muy bien. Y la verdad es que te encuentras muchos chiquillos que les gusta el tema del cine y es una cosa muy bonita, la verdad estoy disfrutando mucho. Por su parte, la Teniente de Alcalde, Delegada de Cultura, Dolores Marchena, ha acudido al Colegio de San Enrique para saludar a los alumnos y agradecer su participación. Explicó que esta actividad se desarrollará en 14 colegios e institutos del término municipal y que sirve para integrar también a los estudiantes en la Semana del Corto. Delegación de Cultura, comenzamos este nuevo taller formativo dedicado al cine y concretamente al cortometraje con motivo de la 37ª edición de la Semana del Corto que comienza en la tarde de hoy en el Teatro Juan Luis Galiardo y que hemos querido trasladar desde Cultura a todos y cada uno de los colegios de nuestro municipio. Comenzamos en la mañana de hoy en el Colegio Barbésula con alumnos de cuarto y quinto de primaria que ya me han trasladado la participación y la gran iniciativa con la que comienza en este taller que va a impartir el cineasta tan conocido y con amplia trayectoria en el mundo del cine como es Miguel Becerra. Estos encuentros se desarrollarán hasta el próximo 19 de febrero. Mañana martes le tocará el turno al CEIP Gloria Fuertes de Guadiaro. Se trata también de continuar con la labor desarrollada por el cineasta y exdirector de la Semana del Corto, Esteban Gallego, quien durante unos 14 años dirigió el curso de iniciación al cine en el que han participado miles de estudiantes del municipio. Hay que recordar que esta noche a partir de las ocho y media se proyectan los cortometrajes de la primera sesión de la 37ª Semana Internacional del Cortometraje que se desarrollará hasta el viernes cuando tenga lugar la gala de entrega de premios. Hoy podrán verse 12 películas españolas y una mexicana. Por otra parte, además de los encuentros con cineastas, este año habrá otra actividad complementaria a la Semana del Corto, una exposición fotográfica a cargo de Esteban Gallego, el creador y director de este certamen hasta el 2013, titulada Momentos fílmicos, que podrá verse del 5 al 20 de febrero en la Galería de Arte Ortega Brú.